Bien amigos ya estamos de regreso aquí en TVX Así empezaba el resumen de la segunda parte con esta jugada del Deportivo Coatepeque Poniendo pues el sabor y un equipo del Deportivo Zacapa que quería ser protagonista Y es aquí en donde en la primera jugada de contragolpe como Mota buscaba el peligro Y el balón se iba hacia afuera Esta jugada de Carlos Granado buscando la posición de el delantero Alejandro Moreira que como esta chilena y la reacción del guardameta Genre Estrada Una vez más vean Alejandro Moreira Genre Estrada que se mostraba seguro El balón llegaba tranquilamente a las manos del guardameta Alguien que estuvo pendiente y que estuvo haciendo todo lo relacionado para este equipo Zacapaneco Es Alan Arana, el centro del jugador Carlos Granado y Mota que no podía llegar a cerrar esa pinza Aquí Javier González buscando hacer el segundo para Coatepeque En ese momento el marcador uno por uno Y llegaba aquí el plantel del Deportivo Zacapa Movilizando fue uno de los equipos que estuvo contragolpeando a la defensiva coatepecana Genre Estrada mostrando su tranquilidad Y desde medio campo también Zacapa siendo uno de los equipos fundamentales Henry capturaba el Cebollita España También en los rechazos vean esta jugada Como llegaba para donde estaba Gastón Fernández Y le pega tranquilamente y la mandaba al fondo Tres jugadores pedían posición adelantada El árbitro dice que no Parecía que sí Era posición adelantada de los gallos del Deportivo Zacapa Y al final de cuentas con eso Zacapa le estaba dando vuelta al marcador Empataba al global 2 a 2 Y aquí en una desconcentración de la defensiva pocos minutos Dos minutos después de ese gol de Gastón Fernández Gastón Fernández Como llega el Cebollita España Le pega fuerte y la mandaba al fondo ¿Qué podemos comentar? Pues aquí en TVX y las imágenes de Don Víctor Salvatierna Nos muestra todo lo que se vive La tristeza de los jugadores Esqueli Vicente Carlos Andrade El jugador colombiano Carlos Sanchico Emerson Marroquín El gaucho que les dice Bueno, logramos hacer las cosas bien en el torneo No nos sintamos mal El agradecimiento a Aníbal de León Ayala A todos los jugadores Rodrigo Monterroso Y el cuerpo técnico Pero aquí tenemos en TVX también Las impresiones del presidente del plantel blanco El señor Israel Barrios Lo vamos a tener ya con un colega De un medio radial Para ver qué es lo que nos habla El presidente sobre esta pérdida Y llega también ahí A darle pues un aliciento Los jugadores del Deportivo Zacapa A Pablo Ochoa Juan Pablo Socha Y pues que lo que se vive en el llanto De este cuatepecano Que en alguna o cierta oportunidad Dejó la garra y el espíritu Para el plantel Todos lo lamentan Nadie lo puede creer No se cumplió con el aficionado Pero lo que sí Podemos decir es de que Coatepeque Tiene mucho que hablar En el próximo torneo Y ojalá que sigan las piezas El portero menos vencido Fue protagonista Fue protagonista Se lleva tres goles En este compromiso Tres goles en la final Seis goles en dos partidos Y Coatepeque Pues solo pudo hacer dos Como visitante Uno Que hizo aquí En este escenario deportivo El Estadio de las Victorias El festejo de la gente del Deportivo Zacapa Y ya tendremos a Don Israel Barrios Para ver que es lo que habla De esta pérdida La gente de Zacapa Que llega a provocar Al aficionado de Coatepeque Y ahora vienen Las impresiones Del presidente Don Israel Barrios Esta cancha Así que Don Israel ¿Cómo se siente De estar acá por supuesto Siempre a la expectativa Lo vivimos a carne propia El equipo de Coatepeque No se pudo lograr el triunfo Que se deseaba para el equipo Así es No se pudo Y la verdad Que estamos un poco tristes Porque Aunque el equipo luchó Pero No se pudo Mantener ese marcador Y lamentablemente Tal vez los cambios Estuvieron un poco tarde Y pienso que eso Nos afectó Y Por eso perdimos 3 a 1 Bueno ¿Y cómo se siente usted Efectivamente ahora Que el equipo de Coatepeque No pudo subir Que es el equipo De la La tanda de los consagrados Que es el equipo Por supuesto Que tenía La necesidad Del Deportivo Coatepeque Durante una historia Grandísima Desde atrás Y no poder llegar ahora Al equipo Por supuesto A la liga nacional ¿Cómo se siente usted Ahora Desencarar de nuevo A lo que es El Deportivo Coatepeque Pues nosotros Como Junta directiva Pienso que hicimos Lo que teníamos que hacer Se hizo todo Pero esperamos que Más adelante Vamos a trabajar De mejor forma Y pienso que Ahí nos van a salir Las cosas Bueno Y durante la otra temporada Ya tienen pensado Algunos jugadores Que traer Para reforzar Al equipo de Coatepeque No, todavía no Creo que nos vamos a reunir Si no Mañana De martes Nos reunimos Ahí vamos a definir Muchas cosas Que hay que ver Dentro de la directiva Del Deportivo Coatepeque Muy bien Un saludo Para la gente De Coatepeque Don Irra Sí, que siempre sigan apoyando No nos queda más Que agradecerle a Don Israel Barrios A usted amigo Televidente Que siempre estuvo En el torneo Clavosura Del fútbol guatemalteco La realidad Una vez más Coatepeque En la primera división Zacapa Sigue siendo De La Liga Mayor